¿Qué es esto? Lo ponemos en una zanja que es de un metro de ancho por 10 de profundidad, vertimos nuestra mezcla física-química y ahí hacemos el proceso. En temporales de lluvias ponemos la absorción de los materiales pesados y materiales fecales y la recuperación de minerales, que es el magnesio y el calcio. A esto le vamos a mejorar, tenemos un resultado de un 70% de material orgánico y más de un 20% de metales pesados. Entonces, si nosotros tenemos este proceso de absorción, que es más de un 60%, intervenimos todos nuestros pozos en el salto, que son 33 pozos, ahí nosotros podemos bajar el nivel de olor de esta cascada. Obviamente es un trabajo de 5 años de nuestras frutas generaciones, pero lo podemos hacer.